¡Suscríbete! Así que buenas tardes, damas y caballeros, sean todos y cada uno de ustedes, bienvenidos ya a una transmisión más, a una transmisión más de un servidor, Jesús Juárez, sonido castigador. Así que buenas tardes, damas y caballeros, vamos a mandar ya los primeros saludos, por supuesto, hoy para saludar a esas chicas, a esas chicas castigadoras cumbiamberas ya, ya por supuesto reportándose, hoy Patty, el amigo Luis, la bella Cris, toda la gente de Tlaxcala, por supuesto ya reportándose. Así que damas y caballeros, vamos a dar inicio ya con el primer tema, vamos a trabajar ya un tema, un tema clásico, vamos a bailar el tema que nos dice. Así que venga damas y caballeros, vamos a trabajar un tema del recuerdo y del ayer, el tema que nos dice, las falsas, las falsas promesas. Ahí está para los infieles 13, toda la gente de Tehuacán, Puebla, este yogui, el abuelo, el gringo. Hoy presentes con su sueño, castigador. Ahí está para el amigo Frank. Excelente tema, sí señor, venga. Ahí está para Germán García, toda la gente de Huejot 5, cuarto barrio. Este comandante Germán. Ya llegó Caro Pérez. Toda la gente de Tehuacán, me entregaba sin medida, mujer perdida. Ese Frank, nos escucha desde el Perú. Son las falsas promesas. Para mi carnal, señor Fantomas. Hola gente de Cuauclán 5. Ahí está para el rodo de Ashokla, de parte del vampiro de Catepec. Hola gente de Catepec. Allá nos vemos en diciembre. Para la prima Klaus. Ya llegó. Y América Presente. Este Betancourt. Desde Redis. Este Rubén. El Javi. Ya llegó el amigo Luis. El famoso Fofo. Y su amor Patty. Estas chicas vagas del sabor. Ya llegó Patty. Y ya llegó Patty. Ese amor inseparable. Patty y Luis. Le duela a quien le duela. Para el Sonora. Que ama al chaparro. Ahí está para mi compadre Brandon. Soy yo cachorro. Qué desmadre. Nos aventamos el domingo. A ver a qué hora, chicas. Ahí está para América. Toda la gente de San Ramón. Dice. Patty y Luis. Ese amor inseparable. Lo dice Klaus. Y Cidro Sánchez. Los sanjuaneros. Los sanjuaneros. El pez. El pechi. Ese Dani. Chaquetas. Y todos. Hoy con suyo castigador. Es la prima Klaus. Para Scarface. Esos diablos negros. Desde Birmingham. Alabama. Junior Martínez. Ya llegó Sonido Cachorro. Y el padrino. Siempre con suyo castigador. Uno, dos y tres. Estoy de regreso con la voz de ardilla. Ese amor inseparable. Y su grito de guerra. Vamos. 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 Vamos a bailar. Ya llegó ya. Para mi Cris. Agonizos ya. Hacen nomás el tema que nos dijo. Las Falsas Promesas. Yo soy el niño al que buscaba. Mi madre santa que por mí lloraba. Ella pensaba. Le sucedió algo. Así que queremos continuar adelante. Ya por supuesto. Ahí está para Silvia López. Dice. Lita tarde Silvia. Hoy para Klaus. Pati. Y la prima Cris. Ese peche. Nariz de avión. Dice. Esa canción me gusta. Es el niño y la cumbia. Así que damas y caballeros. Vamos a continuar adelante ya. Hoy para saludar a Klaus, Cris. Humberto Flores dice. Baila papi. Baila para ese Betancur. Que baile. América. Y toda la gente de San Ramón. Vamos a trabajar un tema. Un tema que fuera todo un éxito. El pasado domingo. Allá. Allá. Cuando se estuvieron trabajando en San Gregorio. En San Gregorio. En San Gregorio. Cachorro Manía. Lo mejor que Dios hizo. Recordando. Recordando el domingo. Qué buen desmadre nos aventamos allá en Atzompa. Ahí está para mi compadre Luis. El amor más envidiado. Ese amor inseparable. Vamos. 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 Para la familia Juárez Vázquez. Esa Klaus. Siempre con el castigador. Se puso chingón el domingo. Vamos, chicas. Y mi compadre Brandon. Toda la cachorro Manía. Ahora sí. Con la voz de ardilla. Para Tera y José. Vampiros de Río Luz. Sección 26 de la esquina del movimiento. Toda la gente de Caterpé. Ahí está para Claro Pérez. Ya compartió. Ega. Toda la gente de Hidango. Ahí está para Iván. Para la tía. Para la tía. ¿Cómo se llama la tía, Cris? Un saludo con procesador. Para la pequeña Cintia. Para la pequeña Cintia. Ese Erick Ramírez. Que anda tirando. Y viendo TV. Ese muñeco del sabor. Ese Jaro. Ese Jaro. Estamos Javier. Doña Carla. El famoso guachi. Ahí está para mi suegra. Doña Marcela. De parte de Klaus. La prima Klaus. Ahí está para todos los demonays. De parte de Marco. Para Ese Perlito y toda su bandota. La gente de San Pedrito. En Chico. Desde Dallas, Texas. Su amigo y servidor. Homero Camacho. Organs Gold. Vamos chicas. No corran, no corran. Para el famoso. Mentira amor, te arrepentirás. Del cielo cayó un enano. Con una rosa en la mano. Y el otro decía. Jimena. No sabes lo mucho que te amo. De parte de Brandon. Señor cachorro. Hoy con sonido castigador. Mi compadre Brandon. Esos Giovanni de San Miki. El Copete. El Bofo. Abuelo. El Satán. El Hampton. El Gomi. El Erótico. Este Tyson. Flamas. Mil por ciento castigador. Sí señor. Se llama, te arrepentirás. Ahí está para la primia Juárez. La prima Miriam Juárez. Toda la gente de la zona azul. Llegó la banda de la América. Israel. Desde Rendes presente. Esa gente de Georgia presente. Venga. Venga. Llegaron los RK. 48 de Atizapan de Zaragoza. Este Bofo. El Bebesaurio. Del Copete. Giovanni de San Miki. Para Luisa. De parte de Enrique Rosas. Alex Morales. Un saludo para Alex. La gente de San Juan. San Juan de Tihuacán. Esa jazz. Para Carlos López. Alberto Sobrecito. Es Giovanni Luna. Para las pequeñas. De la prima Miriam. Y Giselle. Venga. América. ¿Dónde estás? Está caro. Ya presente hoy. Con la voz del diablo. No está temblando ni está tronando. Es el cachorro que ya está presente. En Laragona, Puebla. Hoy con sueño graciador. Ahí está para Silvia López. Venga, vamos a bailar. Patty de la zona sur. El amor bofo. Este amor envidiado. Para Junior Martínez. De parte de Emma. Para América. Esa jazz. Y Cris. ¿Dónde estás? Silvia Caro. Ya está agonizando el tema. Para la Lupis. La peligrosa de Caleras. Esa caro Silvia. Hoy presentes con este cacheador. Pues come mientras bolillo. Lo dice la Klaus. La prima Klaus. Bofo Pati. Agonizando. Así nada más el tema que nos dijo, por supuesto. Te arrepentirás. La música del Perú. Fotopusical. Ay, mamachita. Con eso de la cunda en mi canal. Regresamos con la chida. Sin chocar la pan. Dice Dragón de J de San Francisco. Totimehuacán. Ese panzón. Migo Bay. Esos conejos. La banda del rojo ya presente. Ese tremendo snob. Para Abraham. De parte de Freddy. El sonido. América con su bolillo adicional. Silvia López y sus estrellas. Saludos desde Irapuato. Los hermanos Campos y Medellín de Tepito saludan a Severiano de la Luz. Jorge Ponce. Así que queremos que yo de adelante. Dice. Vaya. Ay, mamachita. Quieren la cumbia del pirojo más adelante, por supuesto. La cumbia. La cumbia. Dice. Para Pati y sus estrellas. De parte de la prima Clau. La cumbia. Vaya un saludo. Vaya un saludo también. Para sonido. Peter Boy. Y sonido. Así que vamos a complacer ya, por supuesto, la gente que quiere bailar, quiere bailar la música, la música, la música que está proyectando, por supuesto, la música para Caro Pérez, Klaus, Oscar, dice El Zurdo, leyes de reforma, tercera sección de Iztapasalsa. Así que venga, damas y caballeros, vamos a bailar el tema que ya es todo un éxito, por supuesto, ahora con los socios de la cumbia, vamos a bailar el tema que nos dice la cumbia, la cumbia del piropo. Hoy para esas castigadoras, esas castigadoras cumbiamberas, Pati, Klaus, Chris, América, todas las castigadoras jazz que ya están presentes hoy. Venga, es el piropo. Para toda la gente de Balcones del Sur, de parte de ese Paquito Vargas. Venga, Venga, Caro Pérez. Para la prima, Klaus. Dice, para la esposa, Miriam, de parte de Osvaldo. Para Muñetex, la gente de Zerdán, Nissan, esos autos seminuevos. Silvia, Caro, a bailar. Esa presa, Mago. Para Cara de Hacha. Talachería en los conejos. Ese René. Para la gente de Atencingo. Ese Alex Necio. Edgar, que ya está de borracho. Esa América, Caro Pérez. Para la gente de Lincoln. Toda la gente de Nebraska. Es Raúl Flores. Pofo, Pati. Toda la gente de la zona sur. Ese Amor Inseparable. El más odiado y criticado. Para Jazz. El Bacho. Esos Cerdán de Seminuevos. Caro Pérez. Es Azorulla. El Vladimir Pichardo. Es de Curi. No es de noche. Y tampoco de día. Yo solo llegué. La pura chingonería. Lo dice Osvaldo. Un saludo para el carrillo. Para la gente de Indiana. Este vampiro de Catepec. Ya presente. Para la hija de América. Que cumple años. El próximo 15 de septiembre. Pati Bofo. Ese Amor Inseparable. Malditos niños del infierno. Esos Knicks poderosos. Para Silvia. Un gusto volverte a ver. Es un gusto. Esos malditos pollos. Desde Los Ángeles 313. Y con versitos. Creo un piropo. Dulce piropo. Para cantar. Cuando al supollo. Suele pasar. Ella se hará. Se hace guisar. Luego dejar la cumbia bailar. Dulce piropo. Para cantar. Cuando al supollo. Suele pasar. Ella se hará. Se hace guisar. Cuando dejar la cumbia bailar. Ahí está para la gente de San Antonio Abad. Y para la gente de San Antonio Tecoa. La gente de Clásica Alita la Bella. La gente de Clásica Alita la Bella. Esa es Alfredo Ramírez García. Para el primo Oscar Juárez. Toda la dinastía Juárez. Venga vamos a bailar. Esa Klaus. Toda la gente de Kuglan Singo. La banda de metal. Esos Knicks. Reportando. A todos los malditos niños del infierno. Esos amantes del sabor. Habla de locos y conversitos. Para aquí. Y Joke. Bofo Pati. Este es muy inseparable. Ahí está para el amigo Bofo. Ya viene tu tema. Ya viene tu tema. Para los vampiros de Catepey. Malditos pollos. Mexican Pride. Agoniza. Para toda la gente de la zona sur. La pequeña Giselle. Y Jimena. Deporte de Miriam Juárez Vázquez. La prima Miriam. Así nada más vamos a hacer un poco de fotobusical. Así que hoy queremos saludar por supuesto. A toda la familia Juárez. A la familia Juárez Vázquez. Hoy ya reportándose por supuesto. Chicas vagas del sabor. A ver por ahí Luis. El saludo. Para quien va dedicado el tema. Dice Caro Pérez. Javi Rata Toño. Carlos Huachi. Ese mago de hoz. Toda la gente de Tepeca. Puebla. Esa es la cumbia pa' bailar. Quieren la cumbia buena. La cumbia de Chanito. Esa es la cumbia buena. Dice para la familia Juárez Vázquez. Toda la gente del barrio de la Chipocla. Pa' adelante, pa' atrás. Porque Chanito. Dice George. Ya me cambias el nombre. Caro Pérez. Para la banda Gómez de AKTP. Por supuesto ya. Los vampiros 100% bailadores del barrio. Esos tambores. Así que vamos a continuar adelante este tema. Se lo queremos dedicar por supuesto. Al amigo Luis. Al amigo Bofo. Por supuesto que solicitar este tema. Únicamente. Únicamente para recordar. A uno de los camaradas. Que ya no está. Ya no está con nosotros. Pero. Ya Dios lo tiene en su gloria. Y como le gustaba este tema. Como le gustaba este tema. De parte de Luis. Dedicado para ese. Ese piernas. Vamos a bailar. Vamos a bailar la cumbia. Este tema va dedicado para el famoso patas chuecas. En el cielo. Y los pitufos de la 2-2. De parte del Bofo. Recordando la pista La Capu. En el año 2003. Vamos a bailar. Vamos a bailar la cumbia. Ahí está para Caro. De parte de Cris. Todos esos hijos de la calle. Zona Sur. Cabo San Lucas. Vamos. Vamos. Pero vamos a bailar. Vamos a bailar. Venga. Vamos a bailar. Ese Pepito. Y toda la banda. De Tablas del Pozo. Hoy ya presentes. Esta noche saldré con mi novia a bailar. Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora a bailar. No somos muchos. Ni somos pocos. Somos los malditos niños del infierno. Amantes del sabor. Los más locos. Toda la banda Nix. Pequeña. Naye. Derek. Y Gillo. Que están en México. Esa pequeña es Shen. Castor. Muñequita. Hoy presentes con Sino Castigador. Hasta la Colonia Canacoles. Su amigo Kieler. Y todo su staff. Hoy y siempre con su amigo Castigador. Excelente tema, sí señor. Ahí está para mi compadre. Oscar Plata. Y su carnal. Héctor. La Perla de la Sierra. Esos motorizados. Y la gasolinera. El árbol. Cumbia Bonita. Venga, vamos a bailar. Ese Jonathan. Lupita. Ese Patas Chuecas. Pajarito. Juan. Tazón. Pitufos de la 2-2. Banda Antañera. Y la nueva generación. Para las chicas vagas del sabor. Patipofo. Patipofo. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Desde Marinán. Para la famosa Panchita. Bailaré toda la noche hasta la madura. Esa Klaus. Quiere bailar. Vamos a bailar. Toda la gente de la gasolinera. El árbol. Y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente. Dice. Habiéndote un huepa. Para los malditos niños del infierno. Hue, hue, pa, hue, pa, hue, pa, hue, pa, hue, pa, 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 pa. Desde la de Gonzalo Bautista. Es Giovanni Luna. 3, 1, 3. Malditos pollos locos. Ángeles, California. Es Raide. El chino. El cholo. El venado. Y los que me faltaron. Que viva la cumbia por siempre, por siempre. Hasta ahí nada más el tema que nos dijo. La cumbia de los monjes. Dice. Para la princesa América. El tema de Despacito. El sapo canguro. Piraña. Enano. El jul pelón. Y los que faltaron. Toda la gente de Atencín, Puebla. Dice Germán García. Manda mi saludo. Este comandante, Germán García. Toda la gente del cuarto barrio, allá en Huejotzingo. Para la Marce, que es una mujer traviesa, dice. Los centenos. Toda la gente de la Romero Vargas. Ah, cray. Ahí está para los paisanos de la Romero Vargas. Dice, para toda la gente. La gente de la zona. Así que, verdad, damas y caballeros, vamos a seguir proyectando, vamos a seguir trabajando unos temas. Unos temas de antaño, por supuesto. Hoy para la gente. La gente conocedora de la música, del recuerdo y del ayer. Para la familia Juárez Vázquez. Toda la gente del barrio de la Chipocla. Luis, Pati Pofo y las estrellas. Las estrellas cumbiamberas. Pati y sus estrellas cumbiamberas. Así que, vengan, damas y caballeros, este tema se lo vamos a dedicar a Nena López, dice. Yo, mosquetera. Y, por supuesto, también para jazz. Toda la gente de allá. Del Estado de México. 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 Aquí viene el sabor. Es el sobrino Alexis. Alexis Centeno. Está cumpliendo 16 años. Qué linda, hermosa. Para Don Rey. Ya está durmiendo Don Rey. Por ahí despierta lo comandante. Esa nena, Isil. Esa mosquetera presente. Abiertas de un huepa poderoso. Para esos malditos niños del infierno. Los amantes del sabor. Qué, 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 qué. Huepa. Vega. Piedra, cristal y cemento. Nahual es ley de nacimiento. Es de Julio Sapo. Pelón, piraña. El maldito Joker. Pura 32. Klaus. Esa nena López. Es de Chucho. Toda la gente de San Pablo. Abiertos del Monte, Crascala. La bella. Muy bella. Para el pequeño Fer. Está escuchando. Parte de su mamá jazz. Esa nena López. Ya presente. Pati, pati. ¿Dónde estás, pati? Excelente tema. Dice. Ya viene a ser desmadre. Esa nena López. Allá viene el negrito comiambero. Es de galletas. Es de galletas. Es de galletas. Allá viene el negrito comiambero. Es una bonita canción de amor. Para los centenos. En especial para Gerardo. Alexis Centeno. Felices 16. ¿Dónde estás? Ah, güey, güey. Lo dice Caro. Esa nena López. Patio de la zona azul. ¿Dónde estás? Presente. Para la gente de Santa Mago, Puebla. Puebla. Venga. Para Karen. Luis. Toda la gente se encuentra en Texas. Ese es Julio. Pero una bonita canción de amor. Acá en el norte también suena. Es de Huepa. Es de Carlos. Que ya saque la coca. Aquí presente. En parte de Alfredo. Échale sabor. Échale sabor, chicas. Esa nena López. Ya presente. ¿Y dónde está mi Cris? ¿Dónde está mi Cris? Para la familia Pichardo. Esa Caro que ya está bailando. Venga. Para la plebada. Poblana. La parte de Junior Martínez. La gente del Verde. Esos checos malditos elegantes. Dice. Yo simplemente Dulce Nena. Dulce Nena López. Mosquetera por siempre. ¿Dónde está mi Cris? Venga América. Vamos a bailar. Toda la gente de San Ramón. Que pongasla de jalado. Deja de pensar. Para Cami Torres. Esa sí. Voy a sacar a bailar al primo Oscar. Venga. Báilele, báilele. Allá nos vemos en diciembre, nena. Acá nos vemos en diciembre. El tema que nos dijo, por supuesto, el negrito cumpiambero. Fotofusical. Castígala, castigador. La pretencia formidera. Pero castígala sin compasión. La pretencia formidera. Así que damas y caballeros, vamos a quedar adelante ya Para el patrón inquieto que se encuentra acostado en el sillón con su hermano Pati y Pofo, no te desaparezcas compadre, ese Pofo Mil veces compartido Jesús ¿Qué pasó nena? ¿Qué pasó? Acá te queremos un chingo nena A ver Luis, aquí les vas a saludar a nena Para toda la gente de Nancigo, Clascala, por supuesto A ver, ¿quién no te quiere nena? A ver por ahí Así que vamos a continuar adelante por supuesto ya con el tema que nos están solicitando El tema que nos están solicitando por supuesto la música La música del Grupo Jalado Deja de pensar, deja de llorarme, tú ya pagarás con alguien que te aguante amor Así que venga vamos a complacer por supuesto la gente que quiere bailar la música La música del Grupo Jalado El tema que nos dice, deja, pero deja de pensar Deja de pensar, deja de llorarme, tú ya pagarás con alguien que te aguante amor Y para mi Gris Vamos 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 Estoy comandante Germán Agenda de Tepeji Sí señor Para Sonido Munra De parte de Luis Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sí señor Para Eva De parte de Marco Que la quiere un chingo Para Cavi Torres Gracias por desplacerme Sí señor La gente del lago Venga Esa ya Vamos a bailar Para Nema López Que ama un chingo al Munra Soy un Munra Para Pati Pati García Mi prima Pati Todos los García Sí señor Venga, que se abra la rueda Que se abra la rueda Esa rueda cibernética Cómo me encanta ese cumbión Lo dice Gaby Es que el sabor Este Carlos Camuño Buena rola Que desmadre Que desmadre Que desmadre lo estamos aventando Esa nena Pati América Toda la gente de la zona sur Chicas bajas de sabor Una de Ay sí sí Venga Para la familia Saldaña Vamos palmas Para Don Rey Señor esposa Mica De parte del comandante Germán Este amor inseparable Pofo Pati A la gente de la zona sur Los más odiados y envidiados Y criticados Le duela quien le duela Pon la de la ruana Que quiero bailar En donde te agarró el temblón En casa de la vecina Este braio a flores Los malditos elegantes Que aún no salen del trabajo Si señor Para el sonido Munra Parte de Nena López Venga Caro Venga vamos a bailar Para el sonido Chavo La música del grupo Jalado Ay 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 Venga Caro Venga Caro Vamos a bailar Para esos Zubes de Santa Rosa La gente de Ixtapan Ya presente Próximo baile de aniversario 9 de diciembre Con sonido Ilusión Latina Totalmente gratis Los esperamos El aniversario de los Zubes Y de Santa Rosa Venga Ya te saludé A los amigos Nos vemos luego Lo dice Nena ¿A dónde vas Nena? Esto apenas está empezando La familia Pichardo Toda la gente de 25 Puebla Venga ¿A dónde vas Nena? El amigo Bofo Pati Y sus estrellas Con piamberas Venga Para Luis El hielo Con alguien que te aguante Óyeme mi amor Tú te lo buscaste Me fuiste infiel A llorar O de amarte Amor Y deja de pensar Deja de llorar Tú la pagarás Con alguien que te aguante Óyeme mi amor Tú te lo buscaste Me fuiste infiel A llorar O de amarte Amor Hasta ahí nada más Por supuesto ya El tema que nos dijo Déjame pensar Así que vamos a continuar adelante Dice Delic y su amor Jacob Por supuesto Nena López Sir Ninguna Nena no te vayas Quédate Dice Por supuesto para Sarita Joshua Mi esposa Alejandra Así que vamos a continuar adelante Para el comandante Germán Dice Concédeme con la Diana Así que vamos a continuar adelante Ya sin fondo Vamos a continuar adelante Vamos a bailar Un tema Nuevamente un tema Del recuerdo y del ayer Hoy para saludar por supuesto A su amigo A su amigo de mi compadre Luis Sonido 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 Así que venga Damas y caballeros Vamos a bailar un tema Del recuerdo y del ayer El tema que nos dice La cumbia La cumbia de mi tierra Para Luis Para mi amigo Luis Venga, vamos 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 América presente Este Jairo Para Blandelli La Peggy Esos Bumfets Vamos a bailar América Lo dice mi Cris Para Patti Bonfo Hola gente de la zona azul Lo dice El Apego Luis Con mucho Amor Ese amor más envidiado Patti y Bonfo Esos Dux presentes El Rolas Pollo Huicho Pilas Gato Richard Ese Teodoro Vamos a bailar La gente de Xenacatepec Para El Miserias Ya presente Esos Terrores de Buena Vista Para Cris Es Cris Báilalo Mi Amor Venga Con Mucha Alegría Para Gozar Ahí está para el Comandante Germán Para Gozar Para Bailar Jajajaja Jajajaja Hey Hey Vamos a empezar Con el sonido Murillo Y hermano Bailala Esta es la cumbia Para todos Los boniteros Bailalo Venga ¿Quieren bailar la ruana? Ya viene la ruana Osta tiqueta Cris Es Cris No Cristina Es Cris Para Airam Airam Merino Venga Sir Para Jonathan Y los pitufos de la 2 2 Y su amor Patty Patty de la zona sur Ese es Salvador Para El Topo El Bar de Salvador Dice con plaza a tus amigos Los Dunks Con la cumbia de los patos Venga La familia Flores Toda la gente de la Ciudad de México Sí señor Es Tejaro Toña Rata Javier Carlos Puro Huachijón Con la cumbia mía Saludos para el sur Sur de la Ciudad de Puebla Y un abrazo Para todos los paisanos Que nos están afectando Los fenómenos Esa jazz Y para su pequeño Fer Dice Jonah Calla Que no soy tu amor Lo dice Patty Acá en la casa Cris Para el Rosado Itzel Morral Toda la gente de Veracruz Para el único y original Amor Para el Canas Dice Que nos va a invitar La Coca Patty de la zona sur Y su amor El amigo Bofo Por supuesto Es el único El único y original Amor inseparable Así que vamos a continuar adelante Ya por supuesto Vamos a continuar adelante Para la gente Que quiere seguir bailando Disfrutando Para América América El comandante Germán Que quieren bailar Por supuesto Ok Ahí está Así que vamos a trabajar ya Dos temas Vamos a trabajar dos temas Únicamente Únicamente Los invitamos A la gente A la gente Que se encuentre En los alrededores De la colonia Concepción La Cruz Hoy por supuesto La presencia La presencia De Juan Duarte Sonido Yambao Y por supuesto También La presencia De mi compadre De mi compadre Sonido La Habana A partir de las 9 Banda Déjense caer Por supuesto A partir de las 9 Déjense caer Allá en la colonia Concepción La Cruz Toda la gente De los alrededores San Andrés La Zapata Las Calancingo Zabaleta Déjense caer Allá nos vemos Así que venga Damas y caballeros Allá nos vemos Allá nos vemos Apoyando a mi compadre Sonido La Habana Allá nos vemos La Ruana La Ruana Que me regaló mi hermana Esa ruana Carlos Ya te invitó a la coca Ahí está para América El comandante Germán Quieren bailar La Ruana La Ruana Que me regaló mi hermana Parrandera y muy serrana La tejió de pura lana Esa prima Klaus Y Jazz Toda la gente de México Para el pequeño Fer Venga Ahí está para Héctor Plata Toda la gente de la Sierra La Perla de la Sierra La Perla de la Sierra Ese Tavo El cara de Achita Esa ruana Para las chicas vagas del sabor Para la señora Tecla Teclavarella Teclavarella Que dice Que te ama Este es Yona Para Alina y Daniel De la arena La prima Klaus Uno, dos y tres Llegaron los chalecos De mago De mago de Oz Esa ruana Ahí está para la familia Absalon Para la familia Juárez Vázquez Para la tía Para mi tía Toda la gente de la Chipocla Desde Pitcan Alabama Este es Junior Martínez Sir Claw América Ya está bailando Saca bailar a la tía Venga Ahí está para Pati Es Jona Ahí está para los delfona De parte del cóndor Para Alicia Hernández Toda la gente de Atlixco Para la organización Los niños de Cahualco Sin Acatepec Este lápiz Vega Para la familia Morales Algo de eso sea Así nada más por supuesto Ya el tema que nos dijo La cumbia La cumbia de la ruana Así que Vamos a continuar adelante Ya vamos a trabajar por supuesto El último tema Ya Vamos a trabajar ya El último tema Hoy Hoy para seguir saludando Dice Una cumbia de antaño Para Alicia Dale otro cachito Dice Para la banda de los cuervos La gente de Granjas De México Por supuesto Hoy 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 con sonido castigador Así que vamos a continuar adelante Vamos a continuar adelante Dice Héctor Platas En la gasolinera El árbol Así que vamos a trabajar ya Un tema Ahora sí ya Para despedirnos Vamos a trabajar un tema Vamos a trabajar un tema Para la banda de los cuervos De la granja Allá En México Prepárate a disfrutar De un concepto De vanguardia Así que venga Damas y caballeros Vamos a bailar Vamos a bailar El tema Que nos dice El recuerdo El recuerdo De un amor Hoy para Yona Y Pati de la zona sur Los pitufos de las dos dos Y las hermosas chicas Vagas del sabor Prepárate a disfrutar De un concepto De vanguardia Venga Para Pati de la zona sur Y su amor bofo El amor inseparable Le duela quien le duela Es Carlitos Pati Y su amor bofo De parte de mi cri Para mi esposa Eva De parte del cóndor Que la quiere un chingo Con mucho amor Para el mago de Oz El cara de H Hoy con sonido castigador Con un ramo de rosas Le di mi corazón Este es Junior Martínez Buenísimas rolas Arriba la racona A ver si puedes Yona A ver si puedes Ahí está para La prima La prima Claus De parte de mi cri Recuerdo que también No te enojes Pati No te enojes Pati Veo una linda chiquilla Ojos color de miel Pati Gris Pofo y Jesús Esos amores envidiados Para América Y Lupita Bella No llegó Lupita Y ahí se va para el tigre Raúl Orozco Si señor Se llama el recuerdo de un amor Ya nos vamos Hasta la próxima Nos vemos el viernes Para dar el grito Para América Lo pensé O lo dije Para la familia en México Y hasta Winscon Epa Para Eva Que la ama un chingo De parte del Cóndor Escucha este tema Pati Dedicado para ti Con amor De parte de Yona De la 2-2 Amor, amor, amor Es América A la gente de San Ramón La Virgen nos cuida En cada evento Que estemos Y el señor San Antonio Nos manda Su bendita bendición Para los niños Hoy siempre con el castigador Lo dice mi Cris Saludos desde San Felipe ¿Sí señor? Excelente tema Ahí está para Viri Ese guachi Y la pequeña Fer Es América Para la familia Cielos Reyes Hasta Winscon Para Bofo y Pati Ya que Por siempre juntos Por siempre juntos Bofo y Pati De parte de Yona Es de Caiga Y Memo Para mi Cris Para mi Cris Allá nos vemos el 15 Allá en Clascalita la Bella En San Antonio Tecoa Con mi suegra Doña Marcela Para Mari Mendoza Agoniza o sea Ya está agonizando el tema Para la prima Klaus La prima Klaus Y la prima Miriam Toda la gente de la Chipocla Dice Pati te extraño Solo sé feliz De parte de Yona Así es Así es como se debe Así es como se debe Así que damas y caballeros ya No nos resta más que decirles Hasta la próxima No es un adiós Si no hasta la próxima Nos vemos Si Dios lo quiere El próximo viernes Aquí en la Racona Puebla Esto ha sido todo por hoy De parte de Jesús Juárez Suño castigador Últimos saludos Dice para Cris Allá en la casa Buenas rolas hermano Hasta ahí nomás La prima Klaus Y la prima Miriam Juárez Toda la gente Del barrio de la Chipocla Y para mi cuñada Por supuesto también Para mis cuñadas Allá en San Antonio Tecoa Hasta la próxima Hasta la próxima De la serie De la serie